Buenos días, Blanca. ¿Me escucha ahí? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge, Viridiana. ¿Qué tal, Blanca? Perfecto. Nosotros, ¿sabes qué? Yo te escucho un poquito lejana. No sé si puedas subirle un poquito más de volumen. Ahí, ¿cómo se escucha? Ahí ya se escucha perfecto. Bien. Si te parece, vamos a dar inicio del área técnica, Claudia. Si nos apoyas con la grabación, por favor. Sí, consejero. Listo. Muy buenos días, Blanca Nieves Álvarez Dorados. Bienvenido a este proceso de entrevistas para la designación de una consejería. Bien, gracias por atender esta convocatoria, Blanca. Bien, quiero, estaba viendo aquí tu currículum, es un currículum extenso y nada más me salta unas dudas. Te estaremos haciendo algunas preguntas, el consejero Jorge Aranda y tu servidora, quienes estaremos en este panel. Bien, empezaré. Bien, respecto, ¿tienes alguna experiencia en materia electoral, Blanca? ¿Anteriormente has participado en alguna actividad relacionada con la materia? Sí, primero que nada, consejeros, muchas gracias por la oportunidad y por la entrevista. Sí, en efecto, o sea, sí tengo experiencia electoral, digo, ya de tiempo, creo que mi primera experiencia electoral fue en el año 2009. En ese año participé como asistente electoral, como capacitadora asistente electoral en un proceso federal. Eso fue año 2009 y me quedé, estuve desde el principio hasta el final del proceso y 2010 tuve la invitación de un partido político local en aquel tiempo que ya desapareció de capacitar a sus representantes de, 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 sus representantes de partido, ¿no? Ante, ante, ante las casillas y posteriormente sí he recibido invitaciones, creo que han sido tres partidos que me han pedido que les apoye en el área jurídica y también en el, en el área de capacitación a funcionarios de casilla. Y, este, mayormente también durante mi práctica docente, pues, he impartido clases en, en, en CUT Universidad y en Universidad de Mexicali y, pues, en ambas ocasiones me han tocado dar tanto derechos electorales como partidos políticos, teoría del Estado. Entonces, también desde el área docente ha sido mi, mi, mi práctica de conocer algo, un acercamiento a la democracia y a los procesos electorales. Bien. Blanca, ahorita comentabas que habías estado dando capacitaciones a tres partidos políticos. Preguntarte si tienes algún vínculo partidista, es decir, ¿estás afiliada a algún partido político o formas parte o integras a algún partido político? Eh, no, en este momento no. O sea, sí formé parte de un partido político que fue un partido local que ya desapareció y del cual yo igual me di de baja con, creo que uno o dos años con anterioridad que el partido desapareciera. Sí, creo que seis, siete años que no pertenezco a ningún partido político. Bien. Veo que actualmente menciona tu currículum que estás litigando, ¿no? Pues, eres litigante. Sí, correcto. Tengo despacho, o sea, despacho establecido en Rosarito y sí, llevo la práctica de derecho civil, familiar, penal y amparo en ocasiones. Preguntarte acerca de la disponibilidad de horario precisamente. Sabemos que pues hay jornadas ahorita ya estarías entrando a directamente ya un proceso electoral avanzado ya donde tus compañeros y compañeras están integrados y pues estamos ya a todo lo que da con materia de capacitaciones y los preparativos ya para jornada. Entonces, ¿tienes disponibilidad de horario? Sí, sí, sí la tengo. O sea, en el despacho tengo socios, o sea, participamos en asuntos en los que somos varios abogados en un mismo litigio. Entonces, ese no sería el obstáculo. La disponibilidad por horario, por audiencias o por presentaciones no tendría ningún obstáculo en ese caso. Tengo disponibilidad. Gracias. Cuéntame alguna experiencia blanca que hayas tenido en la que te hayas visto presionada por terceras personas para cambiar algún tipo de decisión que ya tú hubieras tomado. ¿Alguna experiencia laboral? ¿Alguna experiencia laboral? Bueno, tengo varias, ¿no? O sea, tengo, tengo varias. Recuerdo, bueno, recuerdo dos en el momento, ¿no? Una pasada, en alguna época fue juez municipal también en playas de Rosarito, por ahí 2010, 2012. Y en una ocasión, en el momento de ya haber decretado el arresto administrativo de una persona, me pareció que fue una persona que algo dijo, algo comentó, que desobedeció la orden. Entonces, en ese momento, o sea, hizo algo diferente a lo que se le pedía. Y en ese momento, le digo, bueno, creo que su sanción ya pasó, oiga, creo que de las 12 horas que le había dado, van a ser 16. Y fue una persona que se descodió. Y era una persona en condición de calle, pero se desconcertó mucho y me dijo, es que yo le pedí permiso. O sea, yo ya estaba firmando la boleta para aumentarle horas. Y entonces, se desconcierte, me dijo, es que yo le pedí permiso al oficial. Dije, bueno, entonces ya cambiaría su situación oficial. Le pidió permiso para hacer esa cosa que dice el señor. Y me dijo, sí, licenciada, sí me pidió permiso. Ah, está bien. Entonces, usted se queda con sus 12 horas. Entonces, fue un momento que se me quedó como relevante de saber escuchar a la otra parte y poder cambiar una decisión de algo que te parece que alguien está desobedeciendo. Con una indicación en un ambiente como ese, ¿no? Un ambiente muy controlado y un ambiente de cierta resistencia, como son las áreas de celdas públicas. Entonces, esa me quedó muy grabada así de hace bastantes años. Y recientemente con alumnos, por no haber escuchado como una indicación. Que te interrumpa, Blanca. Eso, lo que pasa es que tenemos el tiempo medido. Perfecto. Una última pregunta. Una última pregunta y si puede ser algo concreta nada más. Es respecto a, ahorita mencionabas que habías dado capacitación a tres partidos. Este, pues hay representantes en el consejo precisamente de todos y cada uno de los partidos políticos. Entonces, imagínate que te encontraras ahí a los representantes, ¿no? De estos tres te los vas a encontrar de tres partidos que mencionas que los capacitaste. ¿Cuál sería tu actuar o qué esperaríamos como nosotros, como instituto, frente a tu actuar ante estos partidos en el consejo? Sí, creo que siempre sabemos en qué situación nos estamos ubicando y creo que el atender siempre principios rectores. Creo que toda institución y todo encargo que uno asume se basa en ciertos principios rectores. Entonces, básicamente también en los partidos políticos se entiende que debe haber siempre un principio de legalidad. Y dentro de las instituciones debe de haber esa objetividad, esa imparcialidad. Y además debe de haber siempre pues una civilidad y una cortesía hacia cualquier persona, en cualquier ámbito. Les cedería el uso de la voz al consejero Jorge Aranda. Sí, gracias. Blanca, estos partidos a los que les has ayudado a capacitar a sus representantes, ¿cómo es que te...? Si me pudieras decir cuáles son y cómo es que te buscaron a ti. ¿Hay cercanía con ellos o con algunos más en lo particular? ¿Cómo es que llegan a ti para esto? Porque normalmente buscan gente pues de confianza de ellos, ¿no? Correcto y pues en algún momento ha sido, si ha sido por alguna situación, yo creo que con la persona que estaba en la candidatura en su momento. O sea, la primera ocasión fue el partido de Baja California y fue porque el presidente en ese momento había sido mi padrino de generación en preparatoria. Entonces, supo que era abogada y me dijo, ayúdame y aparte, pues no te voy a pagar. O sea, ayúdame a capacitar a mi equipo, ¿no? Que va a ir a la casilla. Y pues era mi padrino de preparatoria. Entonces, le ayudé con mucho gusto. Y la ocasión más... Apoyé después igual al mismo partido en otra ocasión. Y me pidió apoyo en algún momento el partido Morena también para algunas situaciones de asesorías, ¿no? Hacia sus casillas. Y me pidió apoyo también una candidata en el PES. Porque ella iba a ser candidata y es amiga mía personal de una agrupación de mujeres que tenemos. Y también de esa manera fue que le pidió ese apoyo. Y no tiene invitado a ser candidata. De esto sí lo que en el 2016 sí militaba en la ocasión. No, no se escucha bien. No sé si pudieran repetir. Consejeros, paré un poco el audio en... Digo, el cronómetro en lo que resolvemos el audio de Blanca, ¿ok? Sí. Gracias. Se me está acercando el micro. Quizás es mi micro. ¿Ahí se escucha bien, consejero? ¿Mejor? Ya se oye mejor. Sí, bastante mejor. Listo. Reiniciaré el cronómetro. Sí. Adelante, Blanca. Por favor. Correcto. No, ante su pregunta, consejero. Sí, efectivamente. No, sí recibí invitación una única ocasión que fue en el año 2016. Y que fue candidata a la diputación por el Partido Baja California en el 2016. Candidata ahí del Distrito 15. Era el 16 en aquella época, pero sí, de playas de Rosarito. Oye, Blanca, y a ver, Viridiana le preguntó de una situación difícil. Yo le preguntaría en su historia laboral cuál ha sido así un caso de éxito que diga qué bárbaro eso. Me saqué un 10 con este trabajo, con este proyecto. Recientemente, llevar un caso de un atropellamiento de un joven que parecía quedar en el olvido y logramos judicializar ese atropellamiento que había pasado en lugar despoblado y un joven con discapacidad. Ese es el que traigo más reciente, que me gusta mucho el resultado. Ah, pues muy bien. Yo no tengo más preguntas, Blanca. Viridiana, no sé si tú. No, ya no tendría más preguntas. Te agradecemos, Blanca. No, gracias a ustedes igualmente. Tengan buen día. Gracias. Ahí esperan noticias de nosotros. Gracias. A conocer los resultados. Muchas gracias.